Los millonarios son ejemplos para muchos sobre ganar dinero, pero para ser como ellos, es importante escucharlos. Por eso, el día de hoy no te preocupes amigo universitario, te enseñaremos las mejores claves y los mejores secretos según los mayores millonarios del mundo. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video, para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. No se tome un descanso para almorzar de Michael Bloomberg entonces, todos hemos escuchado al menos un consejo estúpido de multimillonarios, y millonarios desconectados que nos dejó sacudiendo la cabeza, dijo Scott Astin, ejecutivo de finanzas de Betuorty. Mi favorito personal proviene nada menos que del lamentable candidato presidencial, Mike Bloomberg. Hablando sobre qué ética de trabajo se necesita para tener éxito en el mundo de hoy, Mike dijo, nunca tomes un descanso para almorzar o ir al baño. Sigue trabajando. Como señala Astin, esto no solo refuerza la idea de un lugar de trabajo estilo taller de explotación, sino que también muestra que el señor Bloomberg probablemente nunca ha dedicado muchas horas de trabajo manual. Tengo la idea de darlo todo y ser lo más productivo posible, pero no olvidemos que los empleados también son humanos. Ryan Maestro, estratega de cartera y fundador de OneFeed, también destacó esta cita de Bloomberg como horrible, y agregó que básicamente hizo lo contrario de este consejo, y aumentó ingresos más del 100% en 10 años laborales. Maestro también señaló otro adayo de Bloomberg, este realmente sabio y útil, la vida es demasiado corta para pasar el tiempo evitando el fracaso. Número 2. Pongan 100 horas de trabajo a la semana de Elon Musk. Una de mis citas de negocios menos favoritas es nada menos que de Elon Musk, dijo Ann Martin, directora de operaciones de Credit Onkey. La cita, si otras personas están trabajando 40 horas a la semana, y tú estás trabajando 100 horas a la semana, incluso si estás haciendo lo mismo, ¿sabes qué? Lograrás en 4 meses lo que les toma un año para lograrlo. No creo que este sea un buen consejo para el 99% de las personas. Continuó Martin, si alguien dice que trabaja 100 horas a la semana, eso me indica que no es bueno para hacer el trabajo de manera eficiente o establecer límites. La gente necesita tiempo para descansar y refrescarse. No somos robots. Creo que el mejor consejo sería utilizar bien el tiempo. No estés siempre trabajando, porque así es como terminas procrastinando y o quemándote. Cuando estés trabajando, haz que cuente y luego disfruta de tu tiempo libre al final del día. Una cita de Musk que a Martin le ha gustado, por otro lado, es aún más inspirada, una empresa es un grupo organizado para crear un producto o servicio, y es tan bueno como su gente y lo emocionada que esté. Sobre crear. ¿Qué te pareció este consejo? Para dejarnos tu opinión no te olvides de comentar la frase seré millonario, y así sabremos que estás de acuerdo con estas indicaciones, y estás en camino a lograrlo lo más pronto posible. Y todavía no te vayas, pues solo estos consejos completos de los mejores millonarios te volverán uno de ellos. Número 3. El mercado de valores es el peor vehículo de inversión de Mark Cuban. Una de las peores opiniones sobre finanzas que ha escuchado Jonathan R. Wiley, director y jefe de inversiones de Art Global Advisors, provino de Mark Cuban, quien dijo, El mercado de valores es probablemente el peor vehículo de inversión que existe. Comprar y mantener es un juego de tontos. Para la mayoría de los inversores, el mercado de valores es la mejor opción para generar riqueza a largo plazo, dijo Wiley. Nada realmente se compara sobre una base ajustada al riesgo. Además, la mayoría de los inversores aficionados cometen el error de negociar demasiado sus cuentas, lo que reduce sus rendimientos netos al contabilizar el impuesto a las ganancias de capital. Es importante ser disciplinado y apegarse a los objetivos financieros bien definidos que usted y su asesor hayan establecido de lo contrario. Ser reaccionario a los movimientos del mercado a corto plazo lo pone en riesgo de perderse los mejores días del mercado. 4. El dinero es un marcador de Mark Cuban. Otra cita de Mark Cuban que hace que los expertos en dinero muevan los dedos con desaprobación, está presentada por Raabertar. Johnson, Ph.D., CFA, Kaya, Profesor de Finanzas, Eider College of Business, Creighton University. El dinero es un marcador donde puedes clasificar cómo te va contra otras personas. El objetivo de la vida debe ser vivir una vida gratificante, no acumular la mayor cantidad de riqueza, dijo Johnson. Un mejor enfoque es priorizar tus valores y disfrutar la vida. La palabra operativa es suficiente. En una fiesta organizada por un multimillonario en Selter Island, Kurt Vonnegut le informa a su amigo, Joseph Heller, que su anfitrión, un administrador de fondos de cobertura, había ganado más dinero en un solo día del que Heller había ganado de su novela tremendamente popular apóstrofe K22 apóstrofe a lo largo de toda su historia. Heller responde, sí, pero tengo algo que él nunca tendrá, lo suficiente. Apóstrofe. ¿Este consejo te parece útil? Pues ni te imaginas lo geniales que son los siguientes, quédate y expresa tu opinión en la cajita de comentarios, pues es muy importante para esta comunidad universitaria. Número 5. Tu vocación es tu premio mayor, de Jeff Bezos. Ha habido algunos problemas a lo largo de los años. Nadie se olvida de Bernard Salt diciéndoles a los millenials que podrían comprar una casa si renunciaran a sus almuerzos de aguacate, dijo Scott Nelson, director ejecutivo de Money Nerd Limitada. Pero, mi el favorito personal proviene de Jeff Bezos de Amazon, quien aconsejó que puedes tener un trabajo, o puedes tener una carrera, o puedes tener una vocación, y si de alguna manera puedes descubrir cómo tener una vocación, te has ganado el premio gordo. No hace falta decir que su consejo no se consideró especialmente útil para todas aquellas personas que luchan por pagar su hipoteca, y sus facturas y comprar todo lo que sus hijos necesitan. Hay palabras de sabiduría más realistas de besos para cualquier empresa o empresario, lo más importante es estar obsesionado con el cliente. No los satisfagas, deleítalos absolutamente. Número 6. Después de cierto punto, el dinero no tiene sentido, de Aristóteles o Nasis. Si alguna vez escuchas a alguien decir, después de cierto punto, el dinero no tiene sentido. Deja de ser el objetivo. Es el juego lo que cuenta, debes saber que están citando a Aristóteles o Nasis, y también que probablemente sean demasiado ricos para ver con claridad. Nick Brew, experto en finanzas personales y director ejecutivo de Wetrift, mencionó esta cita. Sé lo que está tratando de decir, disfruta el viaje, pero esa no siempre es la tarea más fácil, especialmente en tiempos difíciles, dijo Drew. Creo que una mejor manera de expresarlo es que los tiempos difíciles no son permanentes, piensa en lo que te impulsa en tu vida y carrera, y concéntrate en eso, especialmente cuando atraviesas un momento difícil. Además, no hay vergüenza en querer ganar dinero. Todos tenemos que pagar nuestras cuentas y también divertirnos un poco. En días más poéticos, el famoso magnate de los negocios hizo algunos comentarios conmovedores como, debemos liberarnos de la esperanza de que el mar descansará alguna vez. Debemos aprender a navegar con vientos fuertes. ¿Cómo se aplica eso al dinero depende de usted, pero es un sentimiento que suena encantador? Este es uno de los mejores consejos millonarios, ¿te lo parece a ti también? Dilo sin preocupaciones en la cajita de comentarios. Dilo. Número 7. Invierta de acuerdo con Dios con Bill Huang. La gran mayoría de las personas en todo el mundo creen en algún tipo de Dios, pero, en general, no hablamos de Dios en el mundo de las inversiones, a menos que seas Bill Huang, quien dijo lo siguiente en 2019, Trato de invertir según la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. En cierto modo, es una forma intrépida de invertir. No le tengo miedo a la muerte ni al dinero. La especulación sobre la religión y la falta de gestión de riesgos pueden llevar a cualquier multimillonario a perder su fortuna, dijo Alexei Sokolov, director gerente de Grid Capital. Es imposible, por un lado, ser devoto y, al mismo tiempo, exponer deliberadamente a sus clientes a riesgos irrazonablemente altos. Huang dio una visión más cercana e inteligente cuando admitió, también en 2019, Te confieso que no podría vivir muy mal, pero vivo un poco más abajo de donde podría vivir. Número 8. El fracaso es otro trampolín hacia la grandeza de Oprah Winfrey La cita de Oprah Winfrey, El fracaso es otro trampolín hacia la grandeza proyecta un sentimiento inspirador, pero en opinión de Chris Motola, analista financiero de Merchant Maverick.com, también está un poco desconectado de la realidad, posiblemente el tema colectivo de todas estas peores cotizaciones. En la superficie, seguro, el fracaso es una experiencia inevitable en la vida, y no debería aterrorizarse ni temer en abstracto, dijo Motola. Pero el fracaso también tiene sus costos, y puede haber restricciones muy reales sobre cuánto de esos costos puede tolerar un individuo específico. Los multimillonarios pueden darse el lujo de fracasar espectacularmente. Pueden recibir un golpe en su reputación, un golpe en sus egos y perder dinero, pero es poco probable que la experiencia los debilite permanentemente de alguna manera. Por el contrario, una persona que depende de un flujo específico de ingresos, y no tiene la resiliencia social y financiera para apostar en un riesgo, puede tener un temor justificado de un fracaso que un multimillonario simplemente podría ignorar. Este consejo ha cambiado la vida de mucha gente y, si crees que serás la próxima persona que se volverá millonaria, deja tu opinión tan importante abajo en la cajita de comentarios con total confianza. Número 9. La deuda no es una herramienta de Dave Ramsey. Para ser claros, Dave Ramsey no es multimillonario, todavía, pero está arriba en términos de patrimonio neto, con 200 millones. Pero millones de estadounidenses cuentan con él para brindar el tipo de consejo que podría llevar a un millonario al próximo gran nivel B. Sus sabias palabras se transmiten en más de 600 estaciones de radio de todo el mundo. Multitudes de personas y expertos en todas las industrias defienden los conocimientos financieros de Ramsey, pero una cita no es del agrado de todos. La deuda no es una herramienta es un método para enriquecer a los bancos, no a ti, ha dicho Ramsey. Esta cita no le sienta bien a Nicolás Olesem, CFP, GPUA, director de riqueza privada en Catmere Capital Management. Esta cita solo es cierta para la deuda con tasas de interés altas, pero no para otras deudas. Cuando puede pedir prestado capital por debajo del 3%, y asignarlo a un activo que crece más rápido que eso, al final obtiene más valor. Puede hacer que su deuda trabaje para usted, y así es como muchos de nuestros clientes pudieron hacer crecer sus negocios y activos a niveles sustanciales. Es posible que Ramsey no esté viendo la complejidad total de la deuda, pero tiene una perspectiva sólida sobre cómo hacer crecer su dinero. De hecho, me gusta su cita, ganar mucho dinero no es la clave para la prosperidad. ¿Cómo lo manejas es?, dijo Olesem. Creo que nosotros, como asesores, todos hemos visto personas que obtienen grandes ingresos pero no saben cómo manejarlos y gastarlos. Los más exitosos construyeron negocios que crecieron a niveles excepcionales o se aseguraron de ahorrar, y no permitir que su estilo de vida creciera tan rápido como sus ingresos. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para ganar dinero como un millonario, según los mejores en la materia. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!